En Bakhmut es prácticamente imposible descansar. Es el epicentro de la guerra en Ucrania. Los constantes bombardeos retumban en toda la ciudad. Los pocos residentes que quedan, la mayoría ancianos, son testigos de explosiones diarias o de incendios como el de este bloque de apartamentos donde vive Oleksandr, de 85 años. Soy el único que queda de todo el edificio. Todas las ventanas están rotas, los baños están destruidos y no hay calefacción. Otros, como Filaella, aseguran que ya se han acostumbrado al sonido de los bombardeos. Pero como todos, buscan una vida pacífica. Los dueños se han ido y me han dado las llaves. Dejaron su gallina, su perro y un gato. Ya nadie los va a cuidar porque yo también me voy. Los que se quedan tienen que vivir sin electricidad, sin agua y sin gas. Por ello, la mayoría dependen completamente de las ayudas humanitarias que llegan a la ciudad.